Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que toditos ustedes se encuentren súper bien, estoy súper emocionada y ansiosa por probar estos nuevos productos que, valga la redundancia, vamos a probar en el día de hoy en el canal que es la nueva base de Anastasia al igual que el nuevo polvo. Ustedes saben que esto es bien, bien reciente, de hace un par de semanas que salieron estos productos así que estoy ansiosa por ver qué tal me funciona. Y si te interesa ver, entonces te invito a que te quedes ahí y sigas mirando. Si eres nuevo por aquí, te quieres suscribir, lo puedes hacer, pero recuerda activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo. Ahora sí, vamos para Tocutum a ver cómo me queda esta base que estoy loca, loca, pues ponémela. Aquí tengo los productos que vienen en esta cajita, estos los compré yo, los encargué con una amiga así que vamos a ver qué tal funciona. Cajita, échate para acá y vamos a ver por dónde le entre el agua al coco. Por aquí está la base que viene entonces en un empaque completamente así plateado, como si fuera un espejo. En esta parte de acá tiene el nombre de la marca, por aquí dice foundation bien, bien grande. En la parte de atrás están todos los ingredientes y en esta parte nos dice que es vegano, que es un producto libre de gluten, libre de alcohol. Está clínicamente testado, dermatológicamente testado, oftalmológicamente testado, espero verlo pronunciado bien. Que no es comedogénico, que también lo pueden utilizar personas con pieles sensibles, que es de larga duración y que no hace flashback. Óyeme, esto promete un montón de cosas. Y sobre todo la información de la misma dice que es una base líquida resistente al agua, que tiene un acabado luminoso natural, una fórmula radiante que brinda una cobertura media y de larga duración. Se siente liviana y ultra fresca. Se ve bien de por sí sola, no es necesario sellarla con polvo. Difumina cualquier imperfección, decoloración e irregularidad sin enmascarar el resplandor natural de la piel. Deja el cutis perfecto, no tiene flashback ni oxidación. Como la mayoría de las bases tiene 30 mililitros. Esta está disponible en 50 tonalidades, así que el rango de tonalidades es bastante amplio. Yo elegí el tono 470C, así que vamos a ver este cómo me queda. Y la base tiene un precio de 38 dólares. Muy buenas promesas lo que es esta base, así que lo que quiero es ver cómo es la textura. Bueno, antes de aplicar vamos a... No, mamá, dale suave. Vamos a agitar muy bien para que se mezcle muy bien. Entonces ahora, ¿no? Qué duro me di la mano. Ahora voy a aplicar el producto. A ver, ahí viene, ahí viene. Y aquí está. Miren, es una base líquida, pero que no chorrea tan fácilmente. Así que tiene como una textura más cremosita, diría yo. Ahora lo que sí siento es que se siente fresca. Y creo que tiene buena cobertura, ¿eh? Vamos a ver, lo que la siento es así. ¿Cómo les puedo explicar? Como al mismo tiempo, como si fuera poco aceitosa. Este es el tono, más o menos así es como se ve. Lo que voy a hacer es aplicar prebase matificante. Ustedes saben, a ustedes les gusta que pruebe las bases con prebase. Así que voy a aplicar prebase matificante simplemente en mi zona T. Y lo que aplico casi siempre es mínimo. Aquí en la brocha he aplicado dos pompas para ver qué tanto puedo cubrir con esa cantidad. Voy a ir aplicando entonces muy bien en todo el rostro. Con eso que apliqué en la brocha, voy a ir aplicándola entonces, sobre todo en aquellas zonas donde tengo más imperfecciones, a ver qué tal. Y luego voy a ir dando toquecito con la misma brocha. Aquí esta es la tonalidad de la base. En la mano cuando la apliqué sí la sentía como con una cobertura bastante buena. Pero ahora que la estoy difuminando, siento que no tiene así como una excelente alta cobertura. Bueno, de hecho, la información nos dice que es una cobertura media. Así que creo que tal vez si tienes imperfecciones o manchitas oscuras, tienes que aplicar otro poquito encima donde tu piel lo necesite. Lo poquito que va quedando en la brocha lo voy a subir hasta esta zona de acá de los párpados para neutralizar muy bien en lo que es esta área. Y más o menos ese es el tono. Incluso siento que, ah, se siente como pegajosita una vez que ya la difuminas. Pero en esta parte de acá que no tengo para nada base, creo que combina súper bien lo que es esta tonalidad. Así que voy a aplicar otro poquito para entonces aplicar aquí en la frente y también como una segunda capa en esta zona de acá, que es donde yo tengo así algunas manchitas ya no son casi oscuras. Gracias a Dios se están aclarando súper bien, pero se ven así como medio cafecito con leche. Como por ejemplo aquí en la frente, ¿ven? Algo así como que bastante clarito, pero yo sí las puedo llegar a apreciar. Así que voy a aplicar entonces aquí en la frente y miren, nada más que lo estoy aplicando aquí en esta zona, esta parte de acá, esta parte de acá no tiene base, no tiene base esto de aquí y es mi mismo tono. ¿Qué? A las 7 de la mañana. Ay viejo, ese es Simba, Dios mío. Déjenme terminar entonces de aplicar la base y él lo que quiere es desayunar porque se levantó ahora mis miticos. Sí, son las 7 y 34. Así que nada, como les estaba diciendo, el tono es perfecto, lo voy a tratar de arrastrar hasta esta zona de acá. Es perfecto para mi tono de piel. Me la puedo poner en una área y definitivamente la otra se puede quedar sin base que casi ni se nota o es lo que veo yo ahora mismo en el espejo. El poquito que apliqué entonces aquí lo voy a tratar de difuminar muy bien. Recuerden también que lo poco que vaya quedando en la brocha lo vamos a ir bajando hasta esta zona de acá de la mandíbula. Y sí, el tono me gusta muchísimo como se ve. La cobertura es una cobertura media, no algo así extremo. Definitivamente cuando aplicas otro poquito encima siento que la cobertura se sigue quedando ahí, media. No es una cobertura súper alta para nada. Así que si aplicas otra capa, creo que la cobertura se sigue quedando media porque más o menos así es como lo llego a apreciar. Ahora me puedo ver incluso como que mi piel así como que, no sé, las manchitas como les digo así bien claritas se puede llegar a apreciar un poquitito. Aquí bien cerquita este es el tono, esta es la zona de los poros. Sí se siente fresca, se siente liviana, no la siento pesada, pero dice que incluso no es necesario sellarla con polvo. No, definitivamente. Esta es una base que si eres de piel mixta grasa la tienes que sellar con polvo. E incluso si eres de piel oscura, para que no se transfiera tanto, como ustedes lo pueden ver ahí, hay que sellarla también con polvo. Así que definitivamente es una base que hay que sellar con polvo. Se ve preciosa, se ve muy, muy bonita. En la frente se ve muy, muy bonita. Toda esta zona de acá también ha quedado muy, muy bien. Miren, aquí está entonces lo que sería el acabado. Así que vamos a contar a partir de ahora cuántas horas, wow, 7 y 40 en punto, 7 y 40 de la mañana. Vamos a contar, Alejandro, apretaste, hoy que temprano te levantaste. Así que le voy a hacer aquí screenshot a la pantalla para acordarme la hora. Y luego de 8 horas ver cómo me va con esta base que, siéndole sincera, desde ahora como que no le tengo así muy buena expectativa y hasta ahora no he visto ni una sola reseña de esta base. O sea, sí he visto que a personas la han subido, pero no he visto, no he querido ver nada, no he visto nada para ver entonces cómo me funciona con mi piel. Vamos a ver, vamos a ver, porque es una base luminosa. Así que no le tengo así como esa súper buena expectativa en cuánto tiempo me puede durar sin que me salgan brillos. Vamos a continuar ahora con los polvos que también lanzó Anastasia, pero quiero que vean entonces el tono de la base. junto con lo que es el tono de mi pecho, que la verdad creo que va bastante bien la tonalidad, se asemeja increíble. Así que vamos a continuar ahora con los polvos, que el empaque de la base es plateado y el de los polvos es así como bronceado, también refleja como si fuera espejo, pero estos polvos están grandísimos. La información de esto dice que es un polvo que perfecciona, ilumina y establece el maquillaje en su lugar con facilidad. Es liviano y extra fino, absorbe el aceite, minimiza el brillo y deja un acabado mate impecable. Difumina el aspecto de las imperfecciones, deja un efecto suave y extiende el maquillaje. Cantidad de producto 25 gramos, aquí tienes polvo para todo mi amor, hasta para empanizar croquete. Está disponible en cinco tonos, uno de ellos es completamente translúcido, o sea así blanquito como si fuera talco de bebé y las otras cuatro tonalidades son con un poquito más de tono, o sea con color. El tono que yo elegí es Deep Piash, creo que ese viene perfecto para mi tono de piel y estos polvos tienen un precio de 36 dólares. Voy ahora a quitarle entonces lo que es este papelito de acá protector, que yo a esto le tengo un miedo terrible, porque cuando uno quita eso, todo ese polvito empieza a subir. Y así es como viene, tiene unos huequitos bastante grandes, así que definitivamente de ahí como que va a salir bastante polvo, lo podemos echar para esta parte de acá de la tapa y así utilizarlo. Como les digo, el tono creo que viene perfecto para mi tono de piel, a mí no me gusta utilizar esos polvos que son blancos translúceos, porque quedo como fantasmita. Una vez que apliqué aquí ahora lo que es el corrector, que en el día de hoy estoy utilizando este de L'Oreal, aplicar el corrector es uno de los pasos que a mí me encanta, porque toda esta zona de aquí te queda, ¡Uy! Perfecta, corregida, no se te ve nada oscuro. Entonces ahora voy a utilizar los polvos, utilizando entonces esta misma esponjita. Voy a aplicar un poquito aquí, en esta parte de acá de la tapa, a ver cómo es que se siente esto. Y dice, ¡Uy! ¿Qué cantidad salió? Porque esos huecos están grandísimos. Aquí está entonces lo que sería la tonalidad, y si me gusta mucho cómo se ve ese tono, déjenme tocar para ver entonces la textura del mismo. ¡Uy! Sí, se siente como si fuera harinita, súper suave, súper suave, bien sedoso, ¡wow! Súper suaves y sedosos que son. Déjenme aplicar aquí en esta parte de acá. Miren, esta es entonces la tonalidad, sí. Se siente bien suavecito, bien suavecito la verdad. Así que de aquí mismo de la tapa, voy a tomar los polvos con lo que es esta esponjita, y vamos a aplicarlo muy bien en la zona debajo de los ojos para sellar lo que es el corrector, hacer también lo que es la técnica de horneado. Así que vamos a ponerlo acá. Sí, por el momento se siente normal, como unos polvos normales. ¡Ay! Sí, menos mal que le atinea el tono, porque a veces cuando uno compra unos polvos y a veces dicen, no sé, como con nombre raro que si va a nada. Y ustedes saben que yo siempre les digo que yo no sé con qué plata no es que hacen eso. Voy a aplicar también en esta zona de acá, lo poquito que vaya quedando en la misma esponjita, aquí en el centro de la nariz, en esta parte de acá, en todas las zonas donde por lo general aplicamos el corrector, ya que este tono lo elegí específicamente para eso, para sellar el corrector. Aquí está. Lo voy a dejar por un medio minuto y ver entonces luego y retirarlo para ver cómo queda el área. Lo que sí les digo es que el tono es perfecto. Si eres de mi tono de piel para iluminar y sellar muy bien lo que es esta zona debajo del corrector, o sea, donde aplicamos el corrector, este tono viene perfecto. Así que después de un rato voy a retirar el polvo. El que tengo aquí en la frente se fue rapidísimo. Vamos a retirar entonces el de aquí de la nariz que también se quita súper fácil. Oye, qué rápido se quita esto. La verdad es que se quita muy bien. Si ven que las luces tal vez cambian un poco es por el contraste de tonalidades. Y vamos entonces ahora a retirar. Oye, se quita súper, súper bien. Vamos a retirar el de aquí. ¡Wow! Y lo poquito que entonces la brocha va retirando lo voy a sellar. Voy a sellar esta parte de acá del párpado, pero se retiran súper bien estos polvos. Yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero me recuerdan un poco al acabado y la forma en cómo se retira a los polvos de Fenty Beauty. ¡Ay! Qué cosa, qué delicia. Miren, qué rápido y qué fácil. Aquí ya lo tengo bien aplicado y también bien retirado. Lo que es aplicado y retirado. Lo que son estos polvos. Y tocando esta zona se siente increíble. Súper sedoso esta área de acá. Por lo menos a mí estos polvos me han encantado. Y me encanta sobre todo que el tono me queda perfecto. Porque una vez que los retiro queda bien y también me encanta que trae cantidad de producto. Así que se agradece. Voy a tomar levemente, no de aquí porque aquí hay mucho producto, pero de aquí voy a tomar levemente un poquito con esta brocha. Retiro entonces lo que es el exceso y voy a tratar de sellar entonces todo el rostro con estos polvos. Sí, que con un poquitico nada más creo que el tono quedaría perfecto y no se llega a apreciar para nada. Así que sellamos muy bien lo que es la base de maquillaje también utilizando estos polvos. Así entonces es como se ve la piel. Ahora sí, ya con los polvos aplicados, todo bien selladito. De verdad que esta área de acá la siento tan pero tan suave que es increíble. Apliqué entonces lo que fue una tapa bien fina y ligera para sellar toda la base de maquillaje y creo que el resultado es perfecto. Me gusta muchísimo cómo se ve por el momento. Así que vamos a ver cuántas horas nos puede durar esto. Voy a terminar mi maquillaje, aplicar los productos en polvo encima, etc. Y regreso con ustedes. Y si escuchan una vocecita de fondo, ya ustedes saben que por aquí tenemos un intruso en el día de hoy. Ya comió, ya bebió, pero él quiere estar aquí al dedito de su mamá. Así se ve esto. Ahora sí completamente maquillada. Lo único que me falta es iluminador y me siento como que desnuda. No lo apliqué porque esta base es luminosa. Así que quiero ver cómo se desarrolla ella sola, qué cantidad de brillo me puede producir, en qué transcurso sea, en cuánto tiempo. Y les digo que ya han pasado una hora y pico, casi dos. En lo que me levanté, también le hice desayuno a mi esposo, yo misma comí, etc. Ha pasado el tiempo, pero así es como se ve el rostro. Me gusta mucho cómo se ve la base. Siento que la piel se ve realmente como que bastante natural. No se ve así como acartonada, como si tuvieras una base muy, muy pastosa, con demasiada cobertura. Se ve bastante bien. Aquí bien cerquita para que vean cómo se ve esta área de acá de la frente, en toda esta zona de acá. La verdad es que se ve bastante bien la base, pero... Me falté el iluminador. Y te voy a hacer, como siempre, una fotografía con flash para ver realmente cómo se ve eso, ya que tanto la base y el polvo nos promete de que no hacen flashback. O sea que cuando te vas a hacer cualquier fotografía con flash, que la cara no se te va a ver para nada así blancusa, ya sea por el polvo o por la base. Así que ya tengo preparado mi teléfono. Uno, dos, tres. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esto y se las voy a insertar. Uy, me encanta. Vamos a ver cómo queda esto. Se las voy a insertar por aquí en un lugar de la pantalla y definitivamente, o sea, la piel se ve tan, pero tan bonita con el tono, el acabado de esta base. Me gusta muchísimo para nada. Nada se ve blanco. Queda, la verdad, qué precioso. Creo que es una base muy linda para fotografías, ¿eh? Porque mira que hemos probado bases en el canal y esta en fotos me gusta muchísimo cómo se ve la piel. Así que vamos a ver, les digo que ya ha pasado el tiempo. Recuerden que comenzamos a las 7 y 40 y ya son casi las 10 de la mañana. Así que ya pueden tomar en cuenta que llevo como dos horas con esta base, sí, incluso un poquito más de dos horas y así se ve. Pero bueno, me dejo de estar hablando tanto y voy a regresar cuando se cumplan las 8 horas. Y ahora, mis amores, después de 8 horas así es como se ve esto. Miren, son las 3 y 44 de la tarde. Recuerden que comenzamos a las 7 y 40 así que exactamente han pasado 8 horas. Así es como se me ve la piel. Recuerden que no apliqué iluminador en el día de hoy y definitivamente la zona T está en su mejor apogeo. Supongo ahí más cerquita pueden llegar a apreciar que toda esta zona de mi zona T, la frente, estos laterales de acá, al igual que el mentón, está súper brilloso, bien concentrado de brillo. Lo que sería esta zona de acá, algo leve, la verdad, no tanto. Si me pongo aquí el dedo sí puedo llegar a notarme la marca y muy rara vez eso a veces me pasa con las bases porque de esta parte para acá no me suele salir brillo pero esta como es un poquito luminosa si me pongo el dedo ahí sí se me queda la marca y es algo como leve. Pero en el centro es definitivamente donde tengo una mayor concentración de brillo. Ahora, una cosa que estoy notando es que toda esta zona de acá como que de los poros al igual que aquí los poros que tenemos por toda esta área es como si ellos estuvieran respirando si hubiera ido a la base de esa zona y como si la base estuviera derritiendo un poquitito no sé si a ustedes ven eso es a lo que me refiero si lo pueden llegar a apreciar en toda esta zona de acá pero más marcado está aquí en el mentón. Ahora lo que voy a hacer es retirar el exceso de brillo utilizando aquí un pedacito de papel sanitario lo que es mate mate la piel con esta base me duró cuatro horas cuatro horas y media ya a partir de la quinta hora ya sí empecé a notar bastante o sea que iba saliendo ya el brillito sobre todo en la zona T y aquí voy a tratar de retirar lo que es el exceso a ver qué tal se ve entonces la piel una vez que quitamos el exceso de brillo porque ustedes saben que en ocasiones con otras bases que hemos probado retiro el exceso de brillo y la piel queda perfecta como si me hubiera acabado de maquillar entonces nada más que lo voy a quitar de aquí de la zona T y ahora sí una vez que retiro todo todo el brillo si esta base tiene entonces transferencias recuerden que dice que para nada transfiere pero si eres de piel oscura como siempre les digo definitivamente transfiere porque tiene muchísimo pigmento y sobre todo si la tienes acabadita de aplicar ustedes vieron al principio que la hice así con el dedo y se vino todo para el dedo así que aquí se mezcla lo que es el pigmento de la base junto con la grasita que nuestra piel produce y eso es lo que traspasa al papel ahora luego de retirarla si puedo llegar a apreciar que la cobertura desapareció un poco esta zona de acá ahí se puede ver mi lunar completito ahí está completito esa parte de ahí como que esta parte de aquí como que no hay base en esta zona y eso a mí no me pasa con las bases de maquillar así que en esta parte de acá no me gusta como se ve ahora el acabado toda esta parte de acá tampoco después de 8 horas la pieza sigue mirando un poco bonita en ciertas áreas pero por lo que veo aquí se retiró por completa lo que es la base de maquillaje porque el lunar está intacta entonces aquí no hay base no, no hay nada en lo que es este pedacito de acá se fue todo por completo miren que bien es idéntico a mi tono de piel así que mi opinión final entonces en cuanto a la base de Anastasia es que tiene un acabado precioso en la piel un acabado muy natural en cuanto te la aplicas es de una cobertura media aunque apliques otra capa creo que se sigue quedando ahí en una cobertura media no llega a tener una cobertura alta ni completa esta base se aplica y se difumina súper bien se siente bastante fresca y natural en la piel el tono es perfecto para mi tono de piel que es el 470C el empaque o el envase es de cristal que creo que eso no se los mencioné me encanta que tenga dispensador pero la marca nos dice que esta base no es necesario sellarla con polvo si no queremos pero si es necesario porque se transfiere y eso es algo que nos dice que no se transfiere si se transfiere sobre todo si eres de piel oscura como ya les mencioné anteriormente así que sí o sí es una base que hay que sellar con polvo ahora yo esta base la recomiendo más para aquellas personas realmente que tengan la piel seca anormal es una base luminosa así que no le podemos pedir que nos matifique 10 horas para nada porque es una base luminosa completamente mate en la piel a mi me duró 4 horas 4 horas y media y a partir de la quinta hora ahí sí comencé a notar que empezaba a salirme más lo que es el brillo en lo que es mi zona T así que no le podemos pedir que matifique porque no es una base matificante es una base luminosa y de hecho así se llama piel seca piel normal la vas a amar yo sí sé que la voy a sacar bastante aprovecho en invierno porque en invierno mi piel no suele soltar tanto brillito o tanta grasita en lo que es la zona T en verano no es una base que utilizaría y que no se la recomiendo tampoco a personas que tengan la piel mixta a grasa pero para nada lo próximo que utilizamos entonces fueron los polvos que esto esto va a ser como que mi nuevo baby les digo que se me parece bastante a los polvos de Fenty Beauty me encantan y aquellos son de mis favoritos estos la verdad que me gustaron muchísimo el tono Deep Pies como yo lo elegí que viene perfecto para sellar en esta área incluso toda esta zona de aquí bueno aquí por lo general aquí nunca nunca me sale brillo para nada porque esta es la zona del ojo el brillo siempre sale como a partir de aquí para abajo entonces toda esta zona la tengo idéntica a como lo apliqué esta área de acá súper suavecito que se siente es súper sedoso son súper sedosos estos polvos y ese tono como les digo va perfecto ya sea para sellar en lo que es mi tono de piel el corrector o aplicando una capa bastante ligera y poder sellar toda la base y aquí tienes polvo mi amor que esto no se te va a acabar uy estatequito así que mis amores esto ha sido todo por el día de hoy probando estos nuevos productos de Anastasia me encantaría saber si ustedes han utilizado lo que es esta base o el polvo ya que es algo bastante reciente creo que esto nada más lleva como dos semanas que salió a la venta y que cuál es su opinión que también comparte aquí opiniones para juntos poder tomar opiniones diferentes espero les haya gustado muchísimo lo que fue el video recuerden que en la cajita de información les dejo cualquier información posible y yo les mando un beso bien grande nos estaremos viendo en un próximo videito los quiero mucho mua